Este es el video de cómo nos levantamos muy temprano para ir a buscar a el A-Fan, que va a venir andando. No hemos comprado billetes, no para pillar. Y voy a tener que seguir corriendo. No viene. Se ha ido a Riesa. Seguro. Va a venir el A-Fan, va a venir el A-Fan. ¡Hola! ¡Me cago en Dios! Conocí a dos chicas alemanas. Y yo pensando, estas tías, con las pintas que tienen, tienen que ser de Leipzig. Fijo. ¿Y ustedes lo hacemos en Leipzig? Y dicen, no. Nosotros somos de Leipzig, tal. Pero vamos. ¿Qué hago? Taca. Estamos aquí con la famosísima baterista de la banda Space. ¡Hola! Vamos a sacar un disco y lo vamos a subir gratuitamente a internet porque lo que queremos es que la gente esté contenta. Soy una groupie. Voy a sus conciertos y le tiro la ropa a la cara porque quiero ser su marida. Space contra Space. Muchas gracias por esta entrevista. De nada. Adiós. Adiós. En sueños significa que no te gusta. Y ya está. Y ya está. Caca. Caca. Gracias. Un poquito. Tierto día... Ahora me da vergüenza. Tierto día jugando al Bastyr con a mis bosones chicos del barrio lo metieron en un lío. Y su padre le decía una y otra vez con tu tío y con tu tía te irás a Belén. Y ya está. ¡No! 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 ¿Puedo saltar el coche? Sí Es que mi templo de gravedad está mal ¡Que te doy con la 30! Te vamos a dar con la 30, ahí verás ¡Ahhh! ¡Larza! 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 Esto es lo que... ¿En serio? ¿Pero ahora? Sí ¿Pero? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Salta! 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 ¡Has dado la vuelta! ¡Adiós! Adiós. Yo, 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 represent. Wow. ¿Qué es esto? A ver, es que se va a parar ahora aquí y no va a poder ver nada. Pero mi casa está aquí, mira. Mi casa está aquí. Pero ya no es miedo. Tenemos que ir y voy a llorar muchísimo. Estoy muy triste. Mi casa. No apuntes tanto porque voy a llorar. No hay nadie. Eso es nuevo. Hacía falta, ¿eh? Joder, que se hacía falta. Yo lo tenía que poner siempre ahí. Esteves. Mira, el Dr. Fuchs. Sigue ahí. No se pinca Thanサ. Niرضý. No se pinca tu идет Si se paga todavíaatisfied laSheba. No uninvié. lightsab радar. No se pinca tu ida y suере. Que sea disfrutada yo creo que él. Gracias por ver el video